Tenemos los siguientes ejemplos Derivar una constante negativa que multiplica a una variable elevada a un exponente fraccionario Ahora tenemos constantes negativas que multiplican a una variable elevada a un exponente fraccionario Ojo porque si se dan cuenta todas las fracciones son mayores en el numerador que en el denominador Entonces lo que vamos a hacer nuevamente multiplico coeficiente por exponente Y al exponente le restamos 1 Solamente hay que dominar super bien las leyes de los signos Aquí tendría que multiplicar menos 3 enteros por 9 quintos Y lo que voy a hacer entonces es utilizar leyes de signos Menos por más es menos 3 por 9 es 27 Y en la parte de abajo del denominador 1 por 5 es 5 Entonces tendría menos 27 quintos de x Y vamos a ver a qué potencia Al exponente le restamos 1 O sea yo quiero hacer esta operación 9 quintos menos 1 Y me conviene convertir el entero a quintos Entonces tendría menos 5 quintos para trabajar con los mismos denominadores 9 menos 5 es 4 Y recorro el mismo denominador Por lo tanto mi expresión quedaría en el coeficiente 27 quintos Ajá De x elevado a la 4 quintos Recuerden que cualquier fracción que se pueda simplificar Pues bueno lo tenemos que realizar ¿No? Siguiente Menos 7x elevado a la 10 séptimos Pues lo primero que vamos a hacer es multiplicar el menos 7 O sea el coeficiente menos 7 enteros por 10 quintos Vamos a multiplicar el coeficiente por el exponente Perdón son 10 séptimos Y recordemos que se multiplica de manera directa Menos por más menos 7 por 10 es 70 Y en la parte de abajo 1 por 7 es 7 ¿Sale? Aquí me faltó el signo Aquí me faltó el signo Porque este signo debe de ser negativo ¿Sale? Y bueno esto se puede simplificar en Si le sacamos séptima me daría menos 10 enteros Entonces mi resultado aquí va a ser menos 10 enteros Recuerden toda la fracción que podamos simplificar Hay que hacerlo Y ahora al exponente le restamos 1 10 séptimos menos 1 Voy a convertir ese entero Me conviene convertirlo a séptimos Que son 7 séptimos 10 menos 7 es 3 Y en la parte de abajo recorro el mismo denominador Por lo tanto quedaría menos 10x Elevado a la 3 séptimos ¿Sale? Vamos con el siguiente Tengo aquí Bueno aquí más bien dicho no sería y No sería f de x Perdón sería y prima ¿Sale? Así lo vamos a dejar No vamos a borrar el video para poder Avanzar un poquito más rápido ¿No? Entonces tendría Menos 8x elevado a la 7 tercios Vamos a multiplicar coeficiente por exponente O sea menos 8 enteros por 7 tercios ¿No? Y multiplico entonces menos por más menos 8 por 7 es 56 Y en la parte de abajo 1 por 3 es 3 Esta fracción no se puede simplificar Por lo tanto quedaría en mi coeficiente Mi coeficiente quedaría menos Que no se me olvide el signo Como hace un rato Menos 56 tercios de x Y vamos a ver elevado a qué potencia me quedaría A 7 tercios Pues le voy a restar 1 7 tercios menos 1 Me conviene convertir ese 1 entero a tercios 3 tercios 7 menos 3 es 4 Y 3 menos Perdón este 3 se recorre Simplemente cuando tenemos operaciones con el mismo denominador Solamente operamos los numeradores 7 menos 3 es 4 Entonces aquí daría menos 56 tercios Elevado a la 4 tercios Y por último en este ejemplo Y' mi valor va a ser multiplicar coeficiente por exponente Lo mismo de toda la vida Quedaría menos 9 enteros por 8 tercios ¿No? Multiplico de manera directa Menos por más es menos 9 por 8 son 72 Y 1 por 3 me da 3 Este número si se puede simplificar Le podemos sacar tercera Tercera de 3 es Son 34 Sería 24 A ver voy a comprobar 24 por 3 24 4 por 3 es 12 Llevo 1 Y 3 por 2 es 6 Y 1 es 7 Si sería 24 Y 3 entre 3 es 1 Entonces aquí mi valor sería 24 enteros Insisto aquí Tenemos que simplificar fracciones Menos 72 tercios Es igual a Menos 24 enteros Y al exponente le restamos 1 O sea 8 tercios 8 tercios Menos Un entero Que me conviene convertir ese entero A tercios ¿No? Y entonces quedaría menos 3 tercios 8 menos 3 es 5 Y el denominador lo paso igual Quedaría 24x Elevado a la 5 tercios Y listo Ya tenemos Estas derivadas también Resueltas Gracias 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 ¡Gracias!